La 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco o velero Aunque no llegues primero, un caballito cerrero, que no corran por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, mira las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas, tú eras quien tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas, tú eras quien tiene la vida Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un regítimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la... La 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 la... ¡Gracias por ver! Gracias.